...y atentó en forma sexual contra una pasajera, eso en un camión urbano. Ya un hombre fue detenido por policías municipales de Guadalupe. Tras recibir la queja, el chofer actuó de inmediato como parte de la capacitación del programa Cero Tolerancia al Hostigamiento y Acoso Sexual que implementa el gobierno local. Los oficiales realizaban su recorrido de vigilancia por la avenida Benito Juárez y la calle Guerrero cuando el operador de la ruta 214 les pidió apoyo. En el interior de la unidad fue sometido Oscar H. de 45 años de edad y quien quedó a disposición del Ministerio Público.